Hola a todos como estan? Bienvenidos y bienvenidas a los secretos de mi cocina. Para aquellos que no me conocen yo soy Jamie y el dia de hoy te traigo una receta muy tradicional aqui en el norte del pais, principalmente en Monterrey y son los frijoles charros muy a mi estilo. Estoy un poquito despegada porque todavia los tengo aqui con el fuego super bajito entonces regularmente en la central del video los hago ya que cocine. Y bueno para estos frijoles necesitamos los siguientes ingredientes. Lo primero que vamos a necesitar es obviamente nuestros frijoles ya cocidos como regularmente lo hacemos. Yo solamente los coci con cebolla, ajo y sal y el frijol que utilice es frijol pinto y les voy a mostrar como es, solamente hice 450 gramos, ya ven que regularmente la bolsa trae 900 gramos asi que estos son 450 y viene como frijol pinto y se ve de esta manera. Ok, los vamos a tener ya cocidos. El resto de los ingredientes que te voy a dar es solamente para medio kilo de frijol. Lo que vamos a necesitar son 250 gramos de cueritos de cerdo, los cuales los vamos a poner a cocer. Tengo dos tomates, los cuales ya los cocí en agua y esto los voy a licuar para hacer una salsita. También voy a necesitar lo que es un cuarto de cebolla y un diente de ajo. Con esto vamos a poner a cocer los cueritos como les mencionaba. Ahora, para el guiso de nuestros frijoles vamos a necesitar dos tomates finamente picados, estos en cubitos. Esto nos va a servir como un recaudo para hacer todo el guiso. Tenemos que necesitar media cebolla finamente picada, dos dientes de ajo picaditos, muy finito. Lo que vamos a necesitar son 5 salchichas aproximadamente de viena, de esas delgaditas. Y también vamos a ocupar 200 gramos de jamón. Puedes utilizar jamón ahumado, yo utilizo jamón de pavo normal. Obviamente pido las rebanadas gruesas para que queden los cuadritos. Te vamos a necesitar 150 gramos de tocino. Este ya lo compro así, finamente picado, lo consigue en el supermercado. Es de una marca que es como un puerquito. Y te vamos a necesitar 100 gramos de chorizo. Si consigues hay uno un poquito más rojo que se deshace muy 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 padre. Te vamos a necesitar cilantro. Este es más o menos unas 3, 4 ramas de cilantro. Y vamos a necesitar también chiles en vinagre. O bien, si no te gustan los chiles en vinagre puedes sustituirlos por chile serrano natural. Pero muchas veces lo que hacen es echarle esta latita completa si te gusta mucho el picado. Algo muy importante, no le apaguen los frijoles, tenganlos a fuego bajito. Ahora, en una ollita voy a poner agua, la cebolla y también lo que es el ajo entero. Lo que voy a hacer es colocar ahí los cueritos para que se empiecen a cocer. Y también le voy a agregar los dos tomates que cocimos. Los vamos a licuar con un poquito de agua y media cucharita de suiza. Y se lo vamos a agregar al agua. Lo vamos a revolver completamente y vamos a agregar los cueritos. Estos son muy difíciles de partir cuando están ya descongelados. Yo te recomiendo que con un cuchillo grueso cuando te van a estar congelados los cortes. O sea, un cuchillo que esté muy finito porque luego es muy difícil. Entonces le vamos a agregar otro poquito de sal, muy poquito. Y los vamos a dejar cociendo hasta que estos estén completamente suaves. Ya están hirviendo y ya están un poquito más suaves. Los vamos a dejar que se sigan cociendo. Miren, se empiezan a hacer como que unas onditas en las esquinas cuando ya se están cociendo. Y los vamos a dejar a fuego muy bajito. Tenemos nuestros cueritos y nuestros frijoles cociéndose todavía a fuego muy bajito. En un sartén hondo vamos a colocar aproximadamente dos cucharadas de aceite vegetal. Y ya que esté calientito vamos a colocar el chorizo. Y lo vamos a freír bien hasta que este se deshaga. Este que yo utilicé es muy finito. Entonces se deshace completamente. Si tú consigues algún otro que se queden así como que los grumitos, puede darle un buen sabor. Este me gusta mucho porque se deshace completamente. Así que lo vamos a cocer. Ya que le falte muy poquito o esté casi listo, vamos a agregar el tocino. Lo vamos a mezclar muy bien y lo vamos a dejar friendo como regularmente le decimos. Para que el tocino suelte también un poquito de su grasa. Todo esto lo hacemos a fuego medio para que no se nos arrebate o queme. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar la salchicha y también el jamón. Y vamos a mezclar muy bien estos ingredientes con el tocino y el chorizo. Todo esto lo vamos a dejar cocinar aproximadamente unos 5 minutos. Para que todos los sabores se integren perfectamente. Y pues solamente vamos a agregar la cebolla que ya está finamente picada. También lo que son los dientes de ajo. Y nuevamente el tomate. Vamos a mezclar todo perfectamente bien. También vamos a agregarle un poquito del caldito con el cual se están cociendo los cueritos. Para que le de un poco más de sabor. Yo utilizo esas cucharas grandes que normalmente tenemos en la cocina. Y le agrego 3 cucharadas para que tenga mayor juguito. Y todo se pueda cocer de una mejor manera. Dejamos cocinando todo esto tapadito a fuego bajo. Y va a tardar aproximadamente unos 10 minutos en que el tomatito se haga finito. Ya nuestros cueritos están completamente cocidos. Lo puedes checar con la mano. Está muy caliente con el cuchillo. Miren, rápidamente se deshacen o se cortan sin ningún problema. Eso quiere decir que ya están completamente cocidos. Ya después de los 10 minutos, miren, queda así nuestro recaudo o guiso, como le quieran llamar. Ya el tomatito se deshizo, la cebollita ya se acitronó muy rico. Y ya se integraron todos los sabores. Pasé los frijoles a otra olla donde pueda entrar completamente todo. Y vamos a vaciarle todo el guiso, menjule, como le quieran llamar, que hicimos con el chorizo, el tomate y demás. Y lo vamos a mezclar perfectamente bien. Algo muy importante, si ustedes utilizan el chile serrano en lugar del chile jalapeño de lata, el chile serrano se lo vamos a agregar cuando agregamos el tomate y la cebolla al guiso del chorizo, la salchicha y demás. Ya que agregamos todo, vamos a empezar a ponerle los cueritos, todos los cueritos y los vamos revolviendo un poquito. Como puedes ver, como ya se empezó a cocinar, como lo tengo a fuego bajito, ya empezó a tomar ese color rojito que le da el tomate y obviamente el chorizo. Ok, agregamos todos los cueritos y revolvemos muy, muy, muy bien. Lo integramos todo esto sin apagar el fuego y siempre mantenerlo súper bajo para que se cocine rico y se conserven los sabores. Mezclas muy bien todo el recaudo y los cueritos y ya que haya quedado esto, le vamos a agregar el cilantro y también los chiles. Los chiles en vinagre, si tolas a toda la lata o a tu gusto. Yo la verdad le puse muy poquito, le pones los chiles y unas dos, tres cucharaditas, unas dos cucharaditas de el juguito que trae la lata o si quieres se la pones así completa. Y los seguimos cocinando a fuego muy, 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 muy bajito hasta que los sirva. Eso sí te recomiendo muchísimo que siempre los mantengas a fuego bajito para que los sabores estén integrando y sobre todo los sirvas súper calientitos. Y así es como quedan nuestros frijoles charros muy a mi estilo. Bueno, ya los terminé, como te decía, los tengo en esta vaporera. Ustedes vieron en el video que los tenía en una olla negra, pero obviamente me quedó muy arriba y lo que hice fue que antes que empezara a hervir, pasarlos a esta olla y esperar a que hiervan. Un tip muy importante y que algunas personas utilizan es agregarle una cerveza. La de lata le puedes agregar, ya que le pusimos el chile y el cilantro, ahí le agregamos la cerveza, lo revolvemos y lo dejamos hervir. Eso le va a dar un toque diferente. En cuanto al picante, ya es a tu gusto, si tú le quieres echar la latita completa con las rodajas de chile, así, es a tu gusto. Yo decidí picarlo y solamente un poquito para darle un poquito de sabor. Ya le apague y bueno, aquí tenemos nuestros frijolitos. Uy, que me estoy quemando. Uy, que guapo. Miren, me tiembla la mano. Para la realidad es que me estoy quemando y vamos a probarlos. Están súper calientes, espérame. Me puse un troquito aquí abajo porque está muy caliente y se me podía caer el plato, ok? Aquí viene el parito. ¿No conoces? Están bien ricos. Los dejé un ladito porque si no me quemó la mano. Espero que te haya gustado esta receta, es muy a mi estilo. Aquí en Monterrey hay muchísimas versiones. Cada quien la hace, se puede decir, a su manera. Y esta es como yo lo preparo con los tips que te mencioné. Recuerda darle like al video y compartirlo con tus amigos en las redes sociales para que ellos también conozcan un poquito de esta receta y también conozcan mi canal. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho para que no te cremas ninguna de las video recetas que tenemos todas las semanas. Muchísimas gracias, les mando muchos besos y nos vemos en la próxima video receta. Bye!